familia y con este clima que se nos antoja pues un rico estofado de puerco utilizando el relajo mamalicha recuerde que todos los ingredientes para esta receta los puede encontrar en la descripción de este vídeo lo primero que tenemos que hacer es tatemar el relajo tenemos que separar la bolsita del achiote que viene dentro de la bolsa de relajo ya que lo tenemos tatemado lo vamos a agregar todo a una licuadora también vamos a agregar el contenido de una lata de pasta de tomate esto va a hacer que los ingredientes saquen su aroma y se integren junto con cuatro tazas de caldo de res ahora en una olla express vamos a agregar nuestras cuatro libras de carne de puerco en cubos y lo vamos a bañar todo con nuestra salsa de relajo que ya licuamos también vamos a agregar papas zanahorias apio y lo vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto lo vamos a dejar cocinando por aproximadamente una hora y cuarto y así es como nos va a quedar nuestro rico estofado de puerco estilo mamalicha lo vamos a servir con un poquito de puré de papa y a su familia le va a encantar recuerde seguir nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición de salora de salora